Puro movimiento Puro movimiento Tu papi, tu papi Maroyo Sábado por la noche Pasaré a buscarte Bailar y disfrutar Hasta el amanecer Ponte el vestido rojo Pegadito a tu cuerpo Quiero sentir tu piel El calor de tu cuerpo Chica de sábado Mi amor Chica de sábado Es calor Con maroyo Bailarás Hasta el amanecer Chica de sábado Mi amor Chica de sábado Es calor Con maroyo Bailarás Hasta el amanecer Música Javarán Javarán Con grupo Maroyo Música Sábado por la noche Chica de sábado Mi amor Mi amor Chica de sábado Es calor Con maroyo Bailarás Bailarás Hasta el amanecer Música Chica de sábado Mi amor Chica de sábado Es calor Con maroyo Bailarás Bailarás Hasta el amanecer Chica de sábado Mi amor Chica de sábado Es calor Con maroyo Bailarás Hasta el amanecer Música Música Quiero tenerte junto a mí Entre mil brazos Y entre mil brazos Mi amor Te llevaré De pasión Y muchos besos Mi amor Tú eres todo Para mí De alegría De ilusión Tú eres todo Para mí La chica Que yo Te poné Tú eres mi vida Yo te quiero Tú eres mi cielo Yo te abogo Tú eres mi canto Yo te amo Tú eres la mujer Que amé Me casaré Me casaré Me casaré Me casaré Contigo Amor Te llevaré Te llevaré Al andar Te llevaré Me casaré Me casaré, me casaré contigo amor Te llevaré, te llevaré A nuestro nidito de amor El pasito, el pasito de marrón Quiero tenerte junto a mí Entre mis brazos, mi amor Te llevaré de pasión Y muchos besos, mi amor Tú eres todo para mí De alegría y de gusto Tú eres todo para mí La chica que yo soy Tú eres mi vida, yo te quiero Tú eres mi cielo, yo te adoro Tú eres mi encanto, yo te amo Tú eres la mujer que amé Me casaré, me casaré, me casaré contigo amor Te llevaré, te llevaré Al andar, te llevaré Me casaré, me casaré, me casaré contigo amor Te llevaré, te llevaré A nuestro nidito de amor Me casaré, me casaré contigo amor Te llevaré, te llevaré, te llevaré Te llevaré, te llevaré Te llevaré, te llevaré A nuestro nidito de amor Te llevaré, me casaré, me casaré Tanquilleros no siempre ¡Más rollo! No sé qué serás Ya no estás conmigo No sé si me amarás Si me querrás En su vida En su vida No sé Qué serás Ya no estás Conmigo No sé Si me amarás Si me querrás En su vida Pena, pena me da Pena de este amor Porque olvidarte No puedo Pena, pena me da Pena de este amor Porque olvidarte No puedo No puedo Puro movimiento Puro movimiento Toto papi Toto papi, papi No puedo Toto papi, papi Toto papi, papi No puedo Porque olvidarte no puedo Ven a ven a la mesa, ven a este amor Porque olvidarte no puedo Pena, pena me da, pena de este amor Porque olvidarte no puedo Seguimos creando canciones Y haciendo más historia Marroyu Ya pasito, pasito Hey, 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 hey Marroyu Dices que no puedes soportar Dices que no puedes aguantar Quémate el chollo Quémate el chollo Quémate el chollo Para que tú pienses mal de mí Quémate el chollo 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 Cumbia 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 con Marroyu Quémate el chollo Quémate el chollo Quémate el chollo Para que tú pienses mal de mí Quémate el chollo 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 Dime, dímelo, me quieres, dime, dímelo, me amo, no busques excusas y adorabas Dime, dímelo, me quieres, dime, dímelo, me amo, no busques excusas y adorabas La, 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 la... Tal de eres por siempre Marroyo Muevanse, muévanse, muévanse todos Tantos años que yo te he amado Tantas ilusiones lo has matado ¿Dónde está ese amor que nos juramos? ¿Dónde están las promesas? ¿Dónde están? Una y otra vez me has engañado Una y otra vez me has destrozado No, y no, no más traición No, y no, no más dolor Una y otra vez me has engañado Una y otra vez me has destrozado No, y no, no más traición No, y no, no más dolor De Bolivia para todo el mundo Siempre taxileros Tu parte, tu parte, Marroyo Tu parte, tu parte, Marroyo Güa, güa, güe, güaú Güa, jua, chili less Muá, 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 muáy, muá, muá, muá Werf Tantos años que yo te he amado Tantas ilusiones lo has matado ¿Dónde está ese amor que nos juramos? ¿Dónde están las promesas? ¿Dónde está? Una y otra vez me has engañado Una y otra vez me has destrozado No, no, y no, no más traición No, y no, no más dolor Una y otra vez me has engañado Una y otra vez me has destrozado No, y no, no más traición No, y no, no más dolor Una y otra vez me has engañado Una y otra vez me has destrozado No, y no, no más traición No, y no, no más dolor Una y otra vez me has engañado Una y otra vez me has destrozado No, y no, no más traición No, y no, no más dolor Muévase, muévase, muévase por favor No, y no, 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 Música Música